¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente. Estamos aquí en la ruta 222, la ruta nos llevará a Ciudad Marina y vamos a empezar aquí a combatir con todo el mundo y vamos a evolucionar hoy, por fin, a nuestro Gabay en Galchon. Por eso, no vamos a perder el tiempo porque son muchos entrenadores los que habéis aquí, ya lo vimos en la emisión anterior, y vamos a empezar aquí ya a darle a full, por favor, que no se amente, tío, por favor, otra vez con los Magikarp, tío, otra vez, tío, estos pescadores, tío, los pescadores me dan una merece increíble, tío, porque la mitad, la mitad van con 4 Magikarp o 5 Magikarp o 6 Magikarp o 10 Magikarp, eh, la mitad solo llevan eso, tío, solo llevan a Magikarp, tío, en serio, Magikarp es que no le van a nada, simplemente es gastarte un PP y hacerte perder el tiempo, porque es que no te da experiencia, tío, mira, 293 de experiencia, pero, ¿qué hago yo con eso? Vale, parece que no lleva 4 Magikarp, lo agradezco, lo agradezco, a Remorix me lo cargo de una Garra Dragón, pues, yo creo que sí, ¿no? Pero vamos, que Remorix tampoco va a dar mucho más, eh, bueno, da el doble que Magikarp, da el doble que Magikarp, pero es que no es mucho tampoco. Bien, ahora es llegar a 2, llegar a 2, llegar a 2, cuidado, el Drapion se está empezando a quedar atrás, porque le he metido mucho caña al Gabbai, pero bueno, ya en cuanto a Gabbai sea Garchon, empezaremos a utilizar a todo el equipo. Lo que pasa es que ahora nos estamos centrando bastante en que evolucione, una vez evolucione ya, pues, utilizaremos a todos por igual, o al menos esa será la intención. Y poco a poco se irán adaptando, ¿no?, todos al mismo nivel, los que tienen menos nivel ya sabéis que ganan más experiencia. Bueno, Chispa para Lleros, está Chispa para Lleros, Lleros, fuera, vale. Vale, 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 ha aceptado un crítico, no hacía falta de crítico, lo iba a matar igual. Y le queda un Pokémon, pues si tenía Magikarp, Remor y Lleros, me extrañaría que no fuese Octillery. Pues no es Octillery, pues no es Octillery, es un Phineon, vale. Yo he dicho que me extrañaría, no que no pudiese ser, no, no, no que tuviese que ser 100% Octillery. Vale, pues Phineon, nivel 40. Pues tío, ahora mismo te digo, para el equipo que tenía, me encaja más, que hubiese tenido un Phibas en lugar del Lleros, y así hubiese, habría tenido cuatro peces en dos. ¿Qué Phibas? No sé si hemos llegado a ver a Phibas, pero Phibas está en juego. Bueno, Gabite, al 47 chicos, tic-tac, eh. Ahora sí, ahora sí, es el tic-tac definitivo, eh. Es el tic-tac definitivo que diría el Pedrerol. Queda un nivel. Un nivel. Un nivel. Y aquí hay pescadores para aburrir. Hola. Tres Pokémon. Tío, prefiero que me saques tres Lleros, tío. Es que prefiero que me saques tres Lleros, de verdad, otro de los Magikarp, tío. Otra vez que si es Magikarp, que si es Remorade, que si es el Phineon. Por favor, tío, sácame Pokémon de más nivel, tío. Sácame un Octillery. Sácame un Lumineon, que creo que no he visto todavía ninguno. Y necesito verlo para la Pokédex nacional. Magikarp fuera. Todo el mundo contaba con esto. Más. Phineon. Joder, tío. El Phineon, el Magikarp, el Remorade. Y el no darme experiencia, tío. Y el no darme experiencia y el no complicarme el combate tampoco. Pero ya ves toda la complicación de estos peces. Anda, mira. Hablando del Fibas de Roma. Por la Puerta Soma. O por la Pokéball, según se vea. Guerra Dragón. Para el Fibas. Que está el 39 y que se va a ir al carrer. Chao. Chao, 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 chao. Vale. ¿Algo más? Pues no, en principio no. En principio no. Me podéis dejar en paz. Otro pescador, tío. Otro pescador. Pero es que diría que he quedado con otro 2 más. Diría que he quedado con otro 2 más. Hola. Tres Pokémon. ¿Veis? A ver con Gyarados. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Me da el juego con Gabyte. Es que Gyarados este puede tener un colmillo hielo realmente interesante. Voy a cambiar. Voy a hacer que tenga el colmillo hielo y la liemos. Y además con la avalancha me he intimidado. Voy a necesitar golpear al menos dos avalanchas. Incluso no descartaría tres. Intimidamos a Gyarados. Venga, Gyarados al carrer. Trabilleno, ya está. Ah, y encima evitamos el movimiento. Tampoco Trabilleno tiene 100 de precisión, ¿eh? Vamos a decirlo todo. Vamos a decirlo todo. El Trabilleno creo que tiene 85 de precisión o así. Vamos a decirlo todo. Disparo Gyarados. Gyarados enemigos a debilitarlo. Muy bien. El Trapiado con el 48. Ahí va. Gabyte que se lleva 1500 de experiencia. Muy, muy bien eso. Tiene otro Gyarados. Seguimos luchando. Va a tener este tres Gyarados. Hombre, para darme a mi experiencia está perfecto. Vamos, para darme a mi experiencia está maravilloso. Por cierto, os comento que el nivel máximo de Electro es el 49. Que voy pasadísimo. Claro, así llevamos prácticamente desde la tercera medalla, ¿no? Desde la tercera o cuarta medalla llevamos así. Vale, queda un Reborate. Aquí vamos a cambiar a Gabyte. Y, bueno, decía don Electro porque el nivel máximo es 49. Es decir, para ese nivel, si jugásemos el Loke, podría tener un Garchomp. Que evoluciona 48. Lo comento así como dato. Pues Remori, chicos. Garra a Dragón y fuera. Garra a Dragón y Remori fuera. Tío, preferiría, de verdad, os lo juro. Preferiría llegar siempre por debajo de nivel a los Finasos. Tampoco os voy a decir 10 niveles por debajo, pero sí preferiría llegar por debajo. Mira, el Triturar de Luxury, tío. Por fin el Triturar de Luxury. Madre mía, esto ya sí que va a reventar. Decía yo, ¿no? El Triturar lo aprende a un nivel muy alto, al 56. Bueno, pues tampoco es tan alto porque... Aquí estamos ya, aquí estamos ya al 56. Aquí estamos ya al 56, ¿no? Con esto de la experiencia... Del repartir de experiencia este que va volando. Bueno, otra playera, otro entrenador, otro combate. La niña esa. Niña, ¿qué tienes? La niña tiene un Remori. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, Gabay. Que te queda poco. Vamos, Gabay. Que te queda poco. Estamos ahí. 47 y medio ya. Garra a Dragón. Gabay, estamos cerca, ¿eh? Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí, ¿eh? Muy cerquita. Tic-tac. Tic-tac, Gabay. Tic-tac. 500 de experiencia más. Venga, vamos, vamos, vamos. Sigue subiendo. Sigue subiendo, sigue sumando. Y yo voy a romper aquí porque entiendo que aquí, si está esto, es por algo. Aquí hay algo escondido, ¿no? ¿No? ¿Y eso qué es para saltarte el combate? Supongo. ¿Quieres convertirme en campeón con un equipo solo de Pikachu? Sí, pues la llamas clara. Vení a hablar con la niña tranquilamente. No pensaba que la niña fuese a combatir. Pues sí. La Pokéchica Mari te desafía. Tiene Pikachu. Vaya, no me lo esperaba. Y el otro Pokémon probablemente sea otro Pikachu. Vamos, vamos, Gabay. Vamos, Gabay. Vamos, Gabay. Destroza este, anda. Destroza este. Terremoto. Terremoto y adiós Pikachu. Adiós. Vale. Pikachu fuera. Pikachu me va a dar nada de experiencia. 900, mira, pues. Esperaba, bueno. Esperaba algo más parecido a Remory. Pues otro Pikachu que me va a dar otros 900 y que va a quedar la cosita cerca, ¿eh? Va a quedar la cosita muy, muy cerca. Combate fácil, sencillo. Y este sí, para ganar al menos un poquito más de experiencia fácil. Y ojo, 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 que quedamos a nada, ¿eh? Quedamos, yo diría, a unos 2.000, ¿eh? A unos 2.000, diría yo, que quedamos. ¿Me dices algo, niña, o...? Ojo, los Pikachu sabrá todos por medio. Pika. Todavía me falta práctica para llegar a ser un verdadero Pikachu. Lo que tienes tú es mucha paranoia en la cabeza, ¿eh? Sí. ¿Y tú qué? Tú eres el que mira los tamaños de Magikarp, ¿puede ser? Tiene un sueño increíble, que alguien me entreguiera un Remory gigante. Parece que yo no soy ese alguien. Vale, aquí hay un... Bueno, hay un pescador, evidentemente. Y hay para usar el golpe roca, llegar aquí... Y pillar algún objeto oculto que hay aquí, ¿no? ¿Yo no llego a repelente? Pensaba que sí. ¡Anda, un chatot! Pues ya que estamos locas, Turro, ¿no? Ya que estamos locas, Turro... Ojo que esto me da experiencia también. Ojo que esto también me da experiencia. ¡Chatot! ¡Chatot, ven para acá, anda! ¡Vente para acá! ¡Cabe, los bolsos es una maravilla! ¡Cabe, los bolsos! ¡Ada, qué bocazas, tío! ¡Qué bocazas, qué bocazas! ¡Qué bocazas! Te mueres, te mueres, te mueres. Te mueres por tonto. Te mueres por tonto, ¿eh? No sé qué probabilidad de aparición tiene chatot, pero chatot, recuerdo que no era fácil de atropar, ¿eh? Pero si me ha salido este con esta facilidad, entiendo que... Entiendo que aparecerá alguno, chicos, un combate más, un combate más y lo tenemos, ¿eh? Un combate más. Y tendremos la evolución más esperada de la serie, al menos por mi parte. La tarra de miel... ¿Hay cosas ocultas en el resto de esto de boquetes o qué? Aquí a la derecha... Sí, aquí hay algo. ¿De dónde, dónde? No, pero desde aquí no llego. Desde aquí no llego. ¡Hola! La primera vez que fui a pescar me hizo feliz incluso pescar una gota, pero de eso hace mucho tiempo. Ahora me molesta no batir en mi propio récord, aunque sea por milímetros. Gracias por no combatir, señor. Y me he enfrentado a este sin querer, tío. Ha sido sin querer, tío. He ido a frenarme y cuando he ido a frenarme ya me había visto y... Y me había gustado enfrentarme con este, junto con el niño ese, para hacer un combate doble y hacerlo más rápido. Pero, chicos... Nada de preocupaciones. Nada de molestarnos porque es el último combate de nuestro Gavite. Porque me enciendo a este Manta ahí, con esta avalancha, nuestro Gavite, chicos, va a subir al nivel 48. Chicos, nuestro Gavite ha subido al nivel 48. 108 de ataque tiene Gavite. Ahora veremos cuánto tiene Garcho. Porque, chicos, chicos... Llegó el momento. Chicos, llegó el momento, ¿eh? Chicos, chicos... Anda. Gavite está evolucionando. Chicos, se vino, ¿eh? Chicos, se vino. ¡Boom! ¡Wow! Gavite ha evolucionado a Garchom. Pokémon Match vuela tan rápido como un avión a reacción. Nunca se le escapa a una presa. No sabía que Garchom volaba. Y quiere aprender, además, triturar. Pues le vamos a enseñar a triturar, por supuesto. Bueno, por supuesto o no. Sí, sí. Es momento de quitarle la tormenta de arena. 146 de ataque físico. 146 de ataque físico. Sí, le voy a quitar la tormenta de arena porque creo que avalancha debe tenerlo. Y, evidentemente, tiene que tener terremoto de garra de dragón. Y triturar me parece un ataque bastante top. Es un ataque que tiene que tener también. Pues, chicos. Tenemos a Garchom. Tenemos a Garchom. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora, también os digo. Ya era hora. Que llevamos aquí 20 años para conseguir a Garchom. Llevamos mucho tiempo. Hemos esperado mucho tiempo para llegar a este momento, tío. Ya estamos con las rayadas estas de los saltitos. Ya estamos con las rayadas. Ya estamos con las rayadas. Vale. Uf. Vale, conseguimos un tarro de miel. Muy bien. Muy bien, no. Muy bien, no. Es una mierda, tío. El tarro de miel lo puedo comprar y es baratísimo. A ver. Aquí debe haber algo. Aquí debe haber algo. Aquí debe haber algo. Podemos hacer corte. Aquí debe haber algo. Sí, debe haber algo. Últimamente. Mote de carburante. Bueno, tampoco es gran cosa. Mira, nos queda el marinero. Nos queda el niño este con el flotador. Y nos queda el guardia. Creo que los guardias suelen que enfrentarlos de noche. Hay un objeto oculto ahí. Creo que los guardias suelen que enfrentarlos de noche. Y nos queda el tío este, el niño bien este que hay por ahí por medio. Otro chatot. Hola chatot, ¿qué tal? Buen día. Si te atrapas en la Glothball, todos contentos. ¿Que no te atrapas? Pues esta vez no te voy a intentar matar porque no tengo, creo, ningún ataque que te mate con golpe. Pero me piro. Dos. Tres. Cuatro. Esta chatot, venga. Esta vez no se ha puesto pesado. Muy bien chatot, atrapado. Muy, muy bien. Pokémon corchea. Normal volador. Mantiene el compás agitando la cola como un metrónomo. Imita el habla humana. Sí. Es lo que viene a ser un lore. Es lo que viene a ser un lore. Vale, y ahora... Una Ultra Ball. Una Ultra Ball como objeto oculto, tío. Yo es que estas cosas no las entiendo, de verdad, tío. Aquí en The Game Freak se le ocurre decir... Oye, venga, vamos a poner una Ultra Ball. Que es algo súper complicado. Ah. Me da la meta de lanzamiento. Mira, ni te he leído. Ni te he leído, pero vale. Mira, no hay que combatir contra él. Así que mejor. Mejor. Y cuando tiene que combatir, ¿verdad? No sabría explicarlo, pero por la noche siempre estoy mucho más inquieto. Sí. Me está diciendo... Oye, que por la noche sí voy a combatir. No sé si voy a venir de noche a combatir contra ti, tío. No, no, no lo sé. No lo creo. Lo dudo. Para ello era un Migue. Te desafía. Migue, ¿qué tenés? Un Remora ahí. Una mierda de Pokémon. Por favor, tío. No me han sacado ni un Octillery, eh. Ni un Octillery, tío. Vamos contra Rapión, tío. Hace tiempo que no veíamos a Rapión en combate. ¿Qué tal, Rapión? Bajo un Brillo, por ejemplo. Por ejemplo. A ver si colamos un Crítico. Creo que tampoco hacía mucha falta. No, no hacía falta. Pues adiós, niño. Adiós, niño. Nos vamos contra el marinero, que es el último. Y nos impide el paso a Ciudad Marina. Pues se viene Ciudad Marina. Se viene Ciudad Marina. Sí, sí, sí. Pero el mar se necesita de galles y astucia. La vida del marinero no es nada fácil. No, señor. No lo sé. No he vivido en el mar. Pero no tiene pinta de ser fácil, la verdad. Me creo tus declaraciones. Marinero, lugar. Saca Fibas. Esto es todo lo que tienes, tío. Un Fibas. Podrías tener un pilote. Lijera de X, por ejemplo. Por ejemplo. Me lo voy a cargar, sí. Fibas creo que es el Pokémon con menos estadística fase. De todos. El Gastrodon. Vale, Gastrodon. Sí que voy a cambiar de Pokémon, ¿eh? No tengo nada planta, tío, para el Gastrodon. No, lo que quiere decir que... Bueno, si no tengo nada planta, quiere decir que no tengo nada para el Gastrodon. Le podemos tener golpes neutros, sabiendo, pero no tengo nada super eficaz para el Gastrodon. Vamos a ver con Flap Cell. Hace tiempo que no lo utilizamos. Y la cascada es neutra. La cascada es neutra. Rayoyelo diría que también es neutro. Pero la mejor es que es cada que tiene stat a favor. Ah, tiene colector, es verdad. Siempre se me olvida el colector de Gastrodon, tío. Siempre se me olvida el colector de Gastrodon. Tiene en tierra y va ahora encima. Con la subida en ataque especial, claro. Con la subida en ataque especial, tremenda hostia me ha dado. Dios. La tontería del Gastrodon, ¿eh? La tontería del Gastrodon. Vamos con todo el X. La tontería del Gastrodon. Algún día me acordaré de que tiene colector. Pero ya van dos veces que intento atacarle con agua a un Gastrodon. O un ser dos. Mi aeropulso, solo te pido que no me confunda. Vale, no me confunde. No me confunde, pero me ha quitado, ¿eh? Me ha quitado... Tampoco muchísimo. Para lo que tiene subido el ataque especial, tampoco me ha quitado muchísimo. Porque todo el X aguanta una barbaridad. Brillo mágico. ¿Se lo cargaré? Creo que sí. Pues no. Gastrodon también aguanta. Creo que no tanto como todo el X, pero también es... Es buen tanque Gastrodon. Que, sin embargo, va a morir aún a este turno con otro... Brillo mágico. Que va a permitir a todo el X subir de nivel. Plantarse ya en el 58. Mi equipo va camino del 60. El Garchomp de Cintia está al 66. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Y todavía queda, pues... Enfrentarnos a todos los que encontramos aquí en Ciudad Marina. Calle Victoria. Y la ruta previa llegará a Calle Victoria, que es una ruta... Marina. Es una ruta marina. Es una ruta de agua, de mar. Con muchos nadadores, seguramente. Y con algún catropescador. Vlad Cel, que sube el 55. Marina, el lugar ha perdido. Y ahora sí, chicos. Nos vamos directos a Ciudad Marina. Claro que sí. Vámonos, de cabeza. De cabeza, para Ciudad Marina. Antes. Hostia, no sabía cómo llegar ahí. Claro, hay que llegar por el agua, tío. ¿Cómo sabe que va a llegar desde aquí, desde tierra? A ver, hay que dar mucha vuelta. Ah, no, no, hasta aquí, hasta aquí. Vale, está aquí, está aquí fácil, está aquí fácil. Vale, pues, al agua. Al agua. Del agua a tierra. Y de tierra, pues, a usar el... El favorito. Tiene nada, ¿no? No, era aquí arriba. Era ahí arriba, ahí arriba ya un objeto. Pokémon, que es un gastrodón del mar del este. Anda. Lo voy a intentar tomar. Hostia. ¿Por qué no? Para el tema Pokédex es el mismo que el otro. Pero bueno, pero... Pero tiene una forma diferente. Ah, ¿con qué esas tenemos, eh? ¿Con qué esas tenemos, eh? Ni un giro, eh. Ni un giro. Hala, hala, hala. Yo, por favor, ahora me paralizo. Bueno, te vas a ir, por tu caso, ¿sabes? No voy a ir. Chaval, 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 ahí te quedas. Ahí te quedas, chaval. Vale, Zauri, por favor. ¿Dónde está el objeto? ¿En qué hueco está el objeto? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Se me ha vuelto este de aquí. ¿Quién ha hecho esto, tío? ¿Quién ha hecho esto? ¿Sois tontos o qué? ¿Tienes un hueco vacío arriba? Y me lo pones en el de atrás. ¿Esto para qué? ¿Para el troleíto? ¿Eh? ¿Para hacerle gracia? Supongo que sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Hola. El líder del gimnasio de Ciudad Marina está un poco aburrido últimamente. O eso dicen. Por lo visto no encuentran rivales que estén a su altura. Yo lo soy. Si tuviera que describir el gimnasio de Ciudad Marina en una palabra sería... espasmódicamente eléctrico. Esto, perdón, eso son dos palabras. Hombre, Fausto. Fausto, miembro del alto mando. Sí, colega, algo me dice que tus Pokémon son bastante fuertes. No, perdona, que ni me han presentado. Me llamo Fausto y formo parte del alto mando de la liga Pokémon. Y ahora que te tengo enfrente... Sí, fijo que tú serías capaz. Espera, el líder del gimnasio de esta ciudad ha perdido la chispa últimamente. La chispa, ¿no? Es tipo eléctrico, la chispa. Dice que no encuentra con trincantes que estén a su altura y pasan las horas muertas reformando el gimnasio por puro aburrimiento. Luego se produjo el apagón e imagínate, apaga y vámonos. Sabes por dónde voy, ¿no? ¿Por qué no me haces disfrutar de un combate tan ardiente que le devuelva la pasión por luchar? Confío en ti. Ofea, confía en mí. Bueno, Electro... Electro es un combate que en principio no me va a dar problemas y menos con el gancho. Y menos con el gancho. Aprovecho... Sí, vamos a aprovechar para curar. Hablamos con la gente del centro de Pokémon que hay veces que tienen cositas interesantes y hay otras veces que no te dicen nada. Esto va un poco... Va un poco a suerte, ¿no? A ir probando. Ahora sí tenemos equipo definitivo, ¿eh? Vaya equipo. Vaya equipo, chaval. Si en lugar de Drapio me hubiese tenido al... al Espíriton ya habría sido la hostia. Debo venir a estar situada en una estrecha lengua de tierra rodeada por el mar y las montañas. Para compensar la falta de espacio se colocaron planes solares que, además de generar energía, hacen las veces de calles. Es un lugar donde la naturaleza los Pokémon y las gentes viven en perfecta armonía. Hace muchos años aspiraba a convertirme líder de gimnasio. Aunque su sueño nunca se materializó. Aunque su sueño nunca se materializó. No hay veces por haber podido vivir rodeado de Pokémon todo este tiempo. Vale, qué guay. Tienes siete mil daños de gimnasio. Sí, tengo siete. ¿Qué pasa si vengo aquí cuando tenga ocho? ¿Me dirá que tengo ocho? Probablemente. La ciudad usa mucha electricidad, sobre todo el farro y el gimnasio. Por eso se decidió convertir todas las cajas en paneles solares gigantes. El sistema murió muy solar, así que el sistema funciona perfectamente. No me había dado cuenta yo... Hasta que no me lo han dicho, no me había dado cuenta yo de que estos eran paneles solares. Curioso. Bueno, hola. Vengo a comprarte repelentes que me estoy quedando sin. Me quedan tres. Mira la bolsa como se ve, tío. Me mola mucho, tío, que... Que se vea que es una bolsa diferente. Me mola mucho, me mola mucho. Pues mira, te compro treinta repelentes máximos... Y ya. Curaciones y eso no voy a comprar nada. Ya para la liga a lo mejor compro algo, pero... No me han hecho falta en todo el juego. No creo que me hagan falta ahora. Hay gente aquí, ¿no? Ha sido la bruta del subsuelo últimamente. Según desde donde accedas a ellas, llegarás a sitios diferentes. Por eso utilizo mi kit de explorador siempre que pudo. ¿Me está diciendo esto por algo en especial? Aquí el subsuelo es el mismo que ya conocíamos, creo. ¿Sabes que el hombre topo de Ciudad de Tusto y Acerón de Ciudad de Canal son parientes? ¿Cómo? Si sumas a Rocco, el hijo de Acerón, tienes tres excavadores de los más tenaces. No se ve que eran parientes. Las esquemas de la gruta de subsuelo son como piedras preciosas y lo mejor de todo es que podéis intercambiarlas por objetos muy útiles. Recuerdo que una vez estaba yo en la gruta de subsuelo cuando de pronto me desmayé, pero vino Rocco y me rescató. ¿Y estos niños? Por lo visto, la gruta de subsuelo hay ciertos lugares donde los pocos se reúnen y encampan a sus anchas. Antes de ponerte a escapar tesoros, prueba a juntarte con tus amigos y buscar entre todos piedras luminosas. Yo creo que tienen efectos positivos. La gruta de subsuelo y divétete ahí abajo. Vive tu aventura. Aquí todo el mundo hablándome de subsuelo. ¡Uh! Esto es el mercado, a ver. O sea, no tenía yo recuerdo de este mercado. Mira, se ve ahí eso es un acopiogol. Pokébol, Superbol, Superbol, Ultrabol y el acopiogol. El mercado de Ciudad Marina es famoso por su enorme variedad de sellos. ¿Ves a convencerte de sellos que hay allí? Todos tienen lo mismo, ¿no? Pongo que se ha dado ya al fondo. Yo tiene la mente de sellos diferentes. He encontrado justo los que quería. Eh, tu alpio me parece que tiene que forzarse un poquito más. Si lo hace le daré algo muy bonito. ¿Qué a mí me voy a dar alpio en Porto X? He trabajado muy bien, ¿verdad? Entregale esta cinta de esfuerzo como recompensa. Ah, esto es de la... A ver, vale. Esto es... Sí, una cinta, ¿no? Esto es una cinta esta de aquí, ¿no? Que vale para absolutamente nada, pero bueno. Cinta de esfuerzo por esforzarse al máximo. Bueno. Podría pasar con cada Pokémon y conseguirla todo menos el Trapión y... y Garchon. El resto deberían tenerla. ¿Puedo relarte un poco de tu tiempo o no te arrepentirás? Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Me venden sellos. Ah, no te lo sé yo. No te lo sé yo. Se lo puse a una... a una Pokémon y no pierdo más el tiempo con eso, tío. Sinceramente. Por aquí... Seguimos. Hola. La persona y los Pokémon nos adaptamos a cualquier entorno con tal de sobrevivir. Y aquí está Yasmina. Líder de gimnasio de Yoto. Me llamo Yasmina y soy una líder de gimnasio. Ah, no, lo siento. No soy la líder de gimnasio de esta ciudad. Soy líder de la región de Yoto. ¿Has oído hablar de Yoto? Espero que sí. Por cierto, si no tengo la líder de gimnasio de esta ciudad no llegará muy lejos. Bueno, Yasmina nos ha cascada cuando empezamos a la Electro. Vale. Veamos la zona de aquí y las zonas superiores. Que por aquí hay más gente. Casa de Olga. Hermosas cintas para Pokémon. Me está pareciendo esto un rollo tremendo. A ver. Uy, hola. Apareces un entrenador muy empañado. Mi esposo es marinero y se encuentra el pelojo de aquí. Espero que pueda volver pronto a casa. Lo cierto es que me aburro bastante desde que se fue. Ya sé, ¿por qué no me visitas de vez en cuando y aprovechamos para charlar un rato? Pasa tu partido de mañana, ¿vale? Si te apetece, claro. No creo que me acuerde yo de ti y Olga. No tienen pinta. Hola. He oído que el equipo galaxia se trae vosotros entre manos, pero aquí en Ciudad Marina nunca hemos visto a ninguno de sus integrantes. Hace tiempo que vivía aquí un niño llamado Helio que apenas se relacionaba con nadie. Eh, ¿cómo? Helio es de Ciudad Marina. No lo sabía. Parecía encontrarse más a gusto traseando con maquinaria que en compañía de otros. Eso sí, recuerdo que era un estudiante brillante. Me pregunto qué habría sido de él. Pues acabo siendo el líder del equipo galaxia. Y si yo no lo paro, pues se habría leado a guardar. Vale, aquí está Fausto en el gimnasio. Electro está en el faro. Vale, por aquí bajo. No quiero bajar. Creo que hay alguna casa más que visitar todavía antes de llegar al faro. A ver. No me equivoco. Vale, esto es para bajar. Vale, esto es en la entrada de la ciudad. Y por aquí, por aquí a donde vamos. A lo que habrá aquí, ¿no? Aquí está el faro ya. No me queda nada más que ver. Eh... Si esa roca gigante resultara ser un pocón de verdad. ¿Esta de ahí? ¡Hostia, parece Snorlax, tío! ¡Hostia, parece Snorlax! ¿Vale? Roca, pocón. Un patrimonio histórico de Ciudad Mariana, tío. Es una roca con forma de Snorlax. No recordaba yo eso. Una piedra de trueno. Vale. ¿Qué pocón me ha evolucionado por piedra de la trueno? ¿Qué ha hecho un Raichord? ¿Hasta este punto de juego no podrías tener un Raichord? Vale, te va, ¿no? ¿Tú? ¿Y eso es tan brillante y chulo que tienes ahí? Tienen que tratarse de un Pokerreloj, ¿a qué son increíbles? El reloj ese da medio permiso para desarrollar aplicaciones no más para Pokerreloj. Eres un entrador, ¿verdad? ¿Te puedo pedir un favor? Si tienes un poco de diferentes naturalezas me encantaría que me los enseñaras. A ver qué me apetece ahora. Me gustaría ver un poco de naturalezas serias. ¿Se puede poner aquí en el filtro? Creo que aquí en el filtro lo puedes buscar por naturaleza, ¿no? Sí. Naturaleza... Eh... Eh... Seria. A ver... Busca. Tengo un Maril. Vale. Y el Quaxair. ¿Y esto qué pasa? ¿Te lo enseño y qué? No, mira, tengo un Quaxair. Oye, ciertamente un Quaxair de lo más serio. Muchas gracias por enseñarme. Para compensarte, déjame que añada la aplicación calendario a tu Pokerreloj. Ah, mira. No sé qué utilidad le voy a dar yo a eso, pero vale. A ver qué me apetece ahora. Uno de naturaleza ingenua. Oye, ¿y esto qué pasa? Que me vas a conseguir aquí todas las cosas del Pokerreloj. Si te voy enseñando Pokémon con naturalezas diferentes. ¿Qué me ha dicho? Pero no le he hecho ni caso, tío. Gracias. Ah, no, ingenua, ingenua. He hecho ingenua. Ahora mira, mi Garchon. Oye, qué puntería. Qué puntería, ¿no? El Garchon, tío. ¿Por qué me está marcando el Quaxair así? ¿Ahora? Pero, pero qué pasa. Aquí tengo que estar enseñándote mil Pokémon. Tampoco hay tampoco hay aquí diez mil aplicaciones del Pokerreloj. Artista del Pixel. No sé por qué vale esto. Una naturaleza rara. A ver, vamos a hacer esto para ver todas las aplicaciones del Pokerreloj, pero... Pero no sé, tío. Me ha dicho naturaleza rara. Puede ser. No estoy haciendo ni caso al tío este. No estoy haciendo ni caso, tío. Cada vez que lo veo acabo preguntando qué naturaleza. Porque no lo he hecho ni caso. Creo que ha dicho rara. Sí. Vale, otra aplicación. Aplicación ruleta. Uh, la ruleta. ¿Y eso para qué? Puede personalizarse para crear una ruleta con lo que necesites. A ver. Ojo, esta puede estar interesante. A ver. Esto es un reloj analógico. Vale, esto es un mapa para marcar... Para marcar cosas. Mira la elza de monedas. Un calendario. Touch. Ah, esto es para pintar. Vale, esto es el pixel... No sé qué. Esto es la ruleta. A ver. Mira la ruleta, tío. Vale. Claro, pero aquí esto... Pero esto es un desastre, ¿no? Ya veis, ahí la ruleta la tienes que hacer tú manual. A este paso, algún día habrá más aplicaciones para Pokéreloj que Pokémon. No, no lo creo. Pokéreloj es algo que... Que solo estuvo en esta generación y que desapareció. Vale, pues ya está, tío. Bueno, hemos conseguido aquí algunas aplicaciones. Hemos hecho la tontería esta. Y yo creo que ya solo quedaría... Anda. No vaya a ver a nada. Gracias, todo lo que quiso. Y ahora, si es posible, te quitas. ¿Cómo se wea esto, tío, del Pokémon, eh? ¿Cómo se wea esto del Pokémon que te siga? Bueno, Tokis, vamos a subir y vamos a hablar con Electro, quizá. ¿Hablamos con Electro? Venga, vamos a hablar con Electro y lo vamos a dejar ya todo preparado para el siguiente episodio que sea el gimnasio. El gimnasio derrota demasiada electricidad. Tendría que pensar también en las necesidades de la ciudad. Ya, pero si el tío se aburre y va reformando el gimnasio, ¿qué le vamos a hacer, tío? Ahí está. Para los marineros, el Faro Visión es un símbolo de seguridad y protección. Me encanta lo lejos que puede verse con los primáticos. Algún día llegaré así de lejos con mis Pokémon. No creo. ¿Qué pretendes afrontar el reto del gimnasio de Ciudad Marina? Vale, está decidido. Si veo que eres demasiado débil para mí, iré a disofiar a la Liga de Pokémon. Ya he acabado de renuevar el gimnasio, así que no me queda nada más que hacer aquí. Me voy a enseñar en el mundo a disfrutar de combates emocionantes. Quizás pues que no me contendré. Tendrás ocasión de comprobar por qué me consideran el líder de gimnasio más fuerte que Ciudad Marina. Y allá que se va. ¿Puedo mirar por el primático? ¡Oh! ¡Oh, la Liga! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué bueno, tío! No sabía que podíamos ver la Liga. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Pues, que así que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Que así que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Salimos del faro y delante del gimnasio que es aquí? No, no es aquí, no es aquí. Delante del gimnasio de Electro, el gimnasio de Ciudad Marina, haremos el episodio de hoy. ¿Nos encontramos a Fausto? Aquí está Fausto. Bueno, pues nada, delante de Fausto y delante del gimnasio vamos a dejar el episodio de hoy en el siguiente. Se va, medalla de gimnasio. ¡Chao! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! Gracias por ver el video.